de las imágenes que ya tenemos en pantalla, que corresponden específicamente a la ciudad colonial de Antigua, Guatemala, porque las autoridades municipales y de gobernación se han reunido, incluso van a tener una reunión en los próximos momentos, para verificar los expedientes y ideas para mejorar los cordones de seguridad en Antigua, Guatemala, por ser uno de los lugares turísticos y que muchas personas están aprovechando las calles vacías, es tomar fotografías, muchas personas no han respetado las restricciones y siguen viajando hacia este lugar, poniendo en riesgo a más y más personas. De esta razón, vamos a anotarnos con Marvin García, para que nos pueda comentar directamente más detalles sobre esta reunión que se tiene planificada en tres momentos, con las autoridades municipales y de gobernación, para generar o controlar aún más estos cordones de seguridad. Adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos de Televidentes. Información que tenemos y es que las autoridades de la Policía Nacional Civil, Gobernación Departamental, así como de la Municipalidad de la Antigua Guatemala, se estarán reuniendo esto para poder incrementar los operativos en horas de la noche y de la tarde, durante el toque de queda, esto porque se ha anunciado una serie de delitos, de incidentes que se dan porque las personas se dedican a beber el licor. Es por ello de que se mantienen todos los parques cerrados, al igual que todo el país, por las restricciones, para que no se propague más el coronavirus, los diferentes casos que se reportan diariamente por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Como usted puede observar, a esta hora, es muy poca la movilización de personas acá en la Antigua Guatemala, pero sí llama la atención que el día de ayer, en uno de los hoteles de Calzada Santa Lucía, se dio un asesinato de un ruso, además de la... fue agredida su pareja, también de nacionalidad rusa, por un nicaragüense. Esto ha llamado la atención de las fuerzas de seguridad, porque últimamente se ha observado, se han detenido personas delinquiendo en la Antigua Guatemala, de nacionalidad hondureña, salvadoreña, así como nicaragüenses, quienes se han quedado acá en nuestro país, y se han dedicado a cometer asaltos, así como asesinatos y a ingerir drogas y licor en la Antigua Guatemala. Es por ello que, como repito, la reunión se está dando en Gobernación Departamental para saber qué otros nuevos cordones de seguridad, así como de prevención, se estarán dando durante el toque de queda, ya que se han dado varios incidentes en las diferentes aldeas de la Antigua Guatemala, como en Santa María de Jesús, San Juan del Obispo, Santa Catarina, San Gaspar, San Pedro de las Huertas, el Ato, así como San Cristóbal, el Alto y el Bajo, y en otras de las aldeas de la Antigua Guatemala, que se estarán implementando nuevas medidas de seguridad y sanitarias, esto ante el incremento de los casos en el departamento de Zacatepeque. En mi informe, desde la Ciudad Colonial, soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Es inventable esta situación definitivamente, esperemos que las autoridades puedan encontrar la salida correcta ante esta situación, pero sobre todo, resguardar la vida de las demás personas que radican en este lugar. Estaremos pendientes, y más adelante, cuando ya tengamos información y detalles de las conclusiones que se obtuvieron en esta reunión entre autoridades municipales y de Gobernación, por supuesto, usted tendrá los detalles aquí en TN-23. Mientras tanto, solo le adelantamos, se está investigando esta agresión, estos hechos que se realizaron en contra de unas personas de nacionalidad rusa que se encontraban en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!